También se está robando el bono tecnológico en Colón, ¿qué medidas vas a tomar? Meter preso a los ladrones, si vos descubrís y das nombres, inmediatamente se procede. ¿Dame un nombre? Decime uno, dígame el nombre usted. No, pero usted me está dando la entrevista a mí. No estoy discutiendo, tezo, te digo que dé el nombre para que se proceda inmediatamente y mandar no solo a la Secretaría de Transparencia, sino que las causas que encabeza el Departamento de Justicia, Policía, Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia procedan, pero yo entiendo lo que es una noticia, pero si usted quiere que proceda hay que decir cómo está, porque se investigue, por lo menos la investigación ya se ordenó, la investigación ya está. ¿Cómo va el proyecto del ferrocarril internacional? Ese es un sueño que hay que hacerlo realidad. Yo creo que ya empezó Héctor, ha empezado con pie fuerte, sentando huellas fuertes, y creo que ese proyecto, si Dios quiere y si todo se hace así como está planificado, va a ser una realidad. Honduras es el proyecto de la refundación nacional, es el proyecto insignia que se va a dejar para la historia de este país. No solo de esta época, porque esa idea está desde cabaña, está desde hace tiempo, desde mucho tiempo, unir los océanos a través de la cuenca del Sico Paulaya, del Río Tinto, del propio Colón, Culmí, Catacama, Jamastrán, Danlí, Cholutec. Esa es la ruta del ferrocarril, hasta Mapala, con dos puertos, Castilla. ¿Va a ser histórico? Bueno, todo lo que está haciendo es importante, pero ese es un proyecto que sobrepasa la magnitud de las posibilidades de riqueza de este país. Hay que recurrir a otros países y a otras potencias. ¿Qué ha pasado con las relaciones con China? ¿Por qué no se han definido todos los proyectos, las relaciones? Están avanzando bastante, bastante. Es una potencia increíblemente grande, fuerte, es el que más vende en el mundo entero. Y ahora se está negociando un tratado de comercio. Pero también hay otros proyectos con China, muy importantes.